Si su adoración y mi adoración va a agradar a Dios, van a ocurrir milagros. Hay gente que va a dar en nuevas lenguas. Hay gente que va a recibir el impacto del Espíritu de Dios. ¿Alguien está creyendo que su adoración va a tener que ser el trono de Dios? Todos los otros están preparando los adoradores ahora. Me estoy preparando para donar y ocupar mis fuerzas. ¡Mirad! 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 ¡Muéstrame ser! ¡Mirad! 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 ¡Mir Que para que esto sea como un solo hombre. Porque Jehová le dijo, los vas a derrotar como un solo hombre. Y yo quiero que esto sea un solo cuerpo ahora. Cero menos dividido. Agarra a su hermano de la mano y levántese de la arriba. Y yo quiero que usted lo mire a los padres y le diga, prepárate para que tu alabanza mueva a Dios. Prepárate para que tu adoración mueva a Dios. Cuando yo diga sin nombre, usted le va a sacudir la mano a la banda de hoja. Oiga, le va a sacudir el desánimo a dos o tres. Le va a sacudir la depresión a dos o tres. Cuidado que la opción de gana está mal, está mal. Se ha ganado, se ha ganado, se ha ganado, se ha ganado. Se ha ganado, 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 se ha ganado. A la parte de 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!